Tenemos ahora en línea a Walter Ceballos, que es secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical. Hola Walter, Nico Yacoy en Ecomedios, buen día, muchas gracias por atendernos. Hola, buen día Nico, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Gracias por convocarme vos a la radio, un saludo a vos y a la audiencia. Que quiero escuchar un poco maratónica la convención de ayer, hoy estuviste ahí. Sí, claro. Es para nosotros, no solo la institucionalidad, sino también la convicción de que la formalidad, la institucionalidad, la democracia y el debate fortalecen las decisiones que tomen los partidos políticos. En nuestro caso, el radicalismo lo viene haciendo así hace más de 130 años, y vinieron de todo el país, los convencionales, más de 87% de la presencia de un cuerpo que tiene más de 300 convencionales. Claro. Y hubo debate, y hubo decisión, y hubo democracia, y la verdad que estas cosas, al menos a quienes nos identificamos con las ideas del radicalismo, nos satisfacen, nos rullecen, inclusive en términos políticos. Así que, y fue una gran reunión. Ahí un poquito, Walter, repasábamos algunas de las decisiones, ahora las comentamos con vos para escucharte. La que no tuvimos tiempo de comentar, y empezamos por ahí, es que se ratificaron las precandidaturas, tanto de Gerardo Morales como de Facundo Manes a la presidencia de la Nación, ¿no? Efectivamente, el radicalismo lo que fija la convención es el programa, es el marco programático al que nos vamos a ajustar todos y todas los radicales del país para llevar adelante en las próximas elecciones del 2023, tanto en términos partidarios como en términos selectivos. Cualquier precandidato o precandidata de la Unión Cívica radical o largo y a lo ancho del país que se presente a un cargo legislativo o ejecutivo en la elección nacional, deberá ajustarse a ese programa general, y dentro de ese programa general, por supuesto, cada uno pone la impronta de su región, de su provincia, o de su mirada, en el caso de los precandidatos presidenciales. Cuando habló en el cierre el presidente del Comité Nacional, en su doble condición de presidente del Comité Nacional y de precandidato, él ratificó ahí su candidatura y también ratificó el diálogo, o mencionó el diálogo que ha tenido con Facundo Gerardo Morales, con respecto al tema de la posibilidad o no de que se unifiquen, pero lo importante, me parece anímico, es que el radicalismo, sea cual fuere la precandidatura que algún o alguna de los miembros de nuestro partido decidan o decidamos competir, vamos a ajustarnos a ese programa. ¿Quién quedó, Walter, con la lapicera ahora? Porque, claro, suponete que haya un ofrecimiento tentador para algunos de los precandidatos, de integrar, no sé, una fórmula con mayor predicamento, mal que pese, ¿no?, que esté liderada por otro partido, ¿a quién le tienen que pedir permiso? No a nadie, lo que ratificó la convención es la base programática, ratificó su pertenencia a Junto por el Cambio, manifestó que delegó en la mesa del Comité Nacional que hay que cuidar la unidad funcional, política y electoral de Junto por el Cambio y que si se deciden hacer incorporaciones de otros espacios políticos, que por supuesto se pueden hacer. Sí, para un lado, porque marcó para otro, dijo el otro es un loco, furioso, que mejor no votarlo. Bueno, no, eso me parece a mí mi interpretación, Nico, yo no soy periodista, voy a ser más agudo en eso. Me parece que esa mención se hizo con respecto al tema de cuáles son las viabilidades programáticas que tenemos que llevar adelante para el ordenamiento macroeconómico, pero para sintetizarlo, esto es mío, con la gente adentro, digamos, ¿no? No digas así, que eso es de Néstor Kirchner y de Máximo. No, no. No. No, no, no. Dicen así siempre, con la gente adentro. No, no, sí, pero por los frutos los conocíais. Sí, sí, eso también. Exacto, acá hay que empezar a diferenciar entre lo que se dice y lo que se terminó haciendo. Eso sí. Walter, me quedo con esta preocupación que es buena, ¿no?, de cuidar la unidad de Juntos por el cambio. Yo a veces pienso que se está dando por hecho algo que no sé cuánto va a durar, no dudo sobre que dure, ese es mi punto, pero no sé cuánto está haciendo el radicalismo puntualmente Gerardo Morales para cuidar en serio, lo pregunto con honestidad intelectual, ¿eh? Esa unidad, siendo que es tan virulento en las declaraciones y en la intención, por ejemplo, ahora de incorporar Schiaretti, que hace crujir el espacio, porque bueno, aparentemente que teníamos que a regañadientes se había llegado a la conclusión de que Schiaretti no. Y todo esto un poco reabre esa discusión. Y uno dice, ¿y si hay un espacio que dice yo así me voy? No, Nico. Explícitamente la convención del radicalismo, hablo por el radicalismo, porque a los radicales nos acusan de que hacemos interna, pero tenemos socios que en la interna le tienen que bajar un poquito la hipotensión. Sí, 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 se están entrenando. Está bien. Pero el radicalismo, explícitamente el presidente de Aler dijo, el presidente del Comité de Schiaretti cuando habló, hemos arribado a un entendimiento que congela cualquier incorporación política que ponga en debilidad a nuestra competitividad provincial y territoria. O sea que esto fue explícito, Nico. Por eso digo, a mí me parece... Pasa que esta debilidad, pero esta debilidad termina el 25, Walter. Sí, por supuesto, termina el 24. Ah, eso no es cerrar, eso es rehabilitar para mí. No, no, Nico, no el 24, termina el 14, pasado mañana, porque mañana se inscriben los frentes. Sí. El 24 se inscriben los precandidatos. Ah, bueno, pero mi punto es que la política, como es que dicen algunos, yo no comparto, es el arte de lo posible, lo hacen entrar de otra manera, por la ventana, extrapartidario, en una fórmula. A mí lo de mañana mucho no me desespera. Bueno, pero... Es plástica la política, ¿no? Bueno, yo creo en la palabra política del presidente de mi partido, y quiero hacer también ahí, permitirme una discrepancia. Sí. Gerardo es un hombre de trabajo, es un hombre que ha demostrado tener capacidad de gestión en su provincia, y además es un hombre de la política. La política, cuando uno discute democráticamente espacios de representación y poder, no estamos en un discurso florentino, estamos en sincerar las expectativas. Hay quienes, sin decirlo, con acciones que contrarían definiciones muy básicas de la coincidencia programática, nos ponen en mucha más tensión el discurso sincero de Gerardo diciendo lo que él cree, que no tiene por qué ser. Tenés razón con eso y lo tomo. El otro lado también mojó la oreja, es cierto. Eso es cierto. Walter, me quedo sin programa, así que te tengo que saludar por ahora, pero seguro te molestamos en cualquier momento. Con mucho gusto. Un abrazo grande y gracias por la convocatoria. No, un abrazo grande a vos y que tengas buen día. Walter Ceballos, que es secretario de la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical, charlábamos con él sobre lo que dejó la convención que pasó ayer, acá muy cerquita en Parque Norte, Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. ¿Qué es lo que se llama la Mesa Federal de la Unión Cívica Radical?